Agentes policiales Daría del presunto delincuente Ahí está en pantalla este joven La acusación de Ya que según la policía tiene un amplio historial delictivo Aunque la policía aún se espera que las autoridades En las próximas horas puedan ofrecer más detalles sobre este caso Teniente, teniente De la un chance a este delincuente Demente, de la mente No me encautes los estupers facientes Teniente, teniente De la un chance a este delincuente Demente, de la mente No me encautes los estupers facientes Comando, coge el dinero efectivo déjeme los kilos Comando, coge el dinero efectivo y sigo mi camino Que tengo dos capos esperando en los pinos Voy a ser pa' chino Que tengo dos chinos esperando los kilos Voy a ser padrino Deme su cuenta de banco Que le pongo otra moña cuando vende el blanco La vendo pero no me tranco Y así tengo millones en euros y en franco Me monto en el carro y arranco Soy rico de cuna, yo no me desfalco La traigo por aire o en barco Lo mío es mío, con nadie comparto La distribuyo entre todos los narcos Llegó el del talco, llegó el del talco Llama un delivery y pide tu encargo Si me agarra la dea de salir me encargo Teniente, teniente Dele un chance a este delincuente Demente, de la mente No me encautes los estupers facientes Teniente, teniente Dele un chance a este delincuente Demente, de la mente No me encautes los estupers facientes Ando en la avenida Con un flow suicida Matando a los killas Tu mujer me lo dejo lleno en saliva A mí me chancea Hasta la policía Yo lo compro con cuarto Toda esa gente son mía Me dejan bajar los kilos todo el día Trafico de noche pero no se fía Tu crees que tu harina Es manteca que llevo purina La traigo de Cali La mami Con una maleta en Mali Me ganó el dinero fácil Los kilos te los mando con mi lazo Teniente, teniente Dele un chance a este delincuente Demente, de la mente No me encautes los estupers facientes Teniente 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 Dele un chance a este delincuente Demente, de la mente No me encautes los estupers facientes Los estupers facientes No me encautes No me encautes Los estupers facientes Ja 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 RGS, VR Muse, Arrocitos, La Salsa Nice Teniente Moreta, demo un chance Solo me manda mensaje, solo me manda mensaje Solo me manda mensaje, pa' que yo baje y la maje Solo me manda mensaje, solo me manda mensaje Solo me manda mensaje Dale mami, soy tu papi Dale mami, soy tu papi A mí me gusta la de Cali Pa' llévanla pa' Miami Dale con el Bates a mí Dale Ben, yo pago el taxi Pa' que baje pa' mi casa Y me grite que no pares Cuando yo te dé bien